Vamos a ver las características técnicas del dispositivo, ¿cierto? El dispositivo principalmente es un equipo para exteriores, ¿no? De la familia de los PT. Para aquellas personas que posiblemente no asimilan el concepto, PT es paneo y tildeo, ¿no? Con una rotación horizontal hasta de 395 grados y vertical hasta de 80 grados, ¿listo? Entonces, este tipo de equipos nos van a permitir tener un campo visual bastante amplio sobre los campos de visión que queramos tener. Lo recomendable es instalarlo puntualmente en esquinas, ¿cierto? Para no tener ningún punto ciego. Estos equipos ya con este tipo de analíticas nos van a ayudar a enviar mensajes mucho más certeros de cuando lo que queremos puntualmente dentro del entorno, ¿listo? Otra analítica bastante interesante es con respecto al seguimiento automático. Ya estos equipos vienen con un motor interno que nos ayudan, o la cámara directamente va a hacer un seguimiento de manera automática de las personas que ingresan dentro de los campos de visión. Uno, que ya vienen con sirenas hasta de 125 decibelios y también vienen con una luz estroboscópica, ¿cierto? Que nos va a ayudar de manera disuasora para aquellas personas que están irrumpiendo dentro de los campos perimetrales que estamos segmentando. Y mismos cuentan con audios en doble vía que le facilita a ustedes, los usuarios, comunicárselo con las personas que están al otro lado de su apartamento o de su casa puntualmente. ¡Gracias!